ya llegó la navidad pues eso todavía no ha llegado la navidad pero vamos a hacer una excepción de villancicos no de canciones navideñas muy buena gente bienvenidos una vez más a palabra de mire edición especial navidad 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 dulce navidad pues eso sí señor que vamos a hacer relaciones de canciones navideñas ya lo he dicho antes canciones navideñas de una vez por todas que os entre en la cabeza no es lo mismo un villancico que una canción navideña que diferencia hay muy simple muy simple muy simple un villancico que me atraganto y me emociono un villancico tiene componente religioso y una canción navideña no tiene por qué normalmente las canciones navideñas suelen ser versiones de villancicos también se hace pero no sólo no es lo mismo por ejemplo en feliz navidad no se alude para nada al nacimiento de cristo nada nada de eso es simplemente feliz navidad santa claus llegó a la ciudad eso no es un villancico y punto simplemente la temática una cosa es pues mira como beben los peces en el río por ver a dios nacer vale y después están las canciones navideñas que tienen pues las típicas campanitas y todo lo típico que es muy navideño y aluden a la festividad de la navidad en sí no tienen concepto religioso qué canción vamos a reaccionar la única que me habéis pedido porque se ve que sólo sabéis canciones de mon laferte buen stephanie con mon laferte feliz navidad pero hay muchísimas más canciones navideñas de hecho ya lo veréis que voy a ir colgando una unas cuantas unas cuantas como ya tengo muchos vídeos de mon laferte en el canal pues hoy me voy a centrar un poquito en buen stephanie que me parece que también se lo ha ganado por su trayectoria porque debutó como cantante en not out en 1986 y alcanzó la fama con su tercer álbum concretamente con una canción vale el tercer álbum se llamaba traje traje kingdom como será el reino trágico y la canción la de tonspec no pienses ya déjate llevar y su primer álbum como solista fue love angel music baby con la canción baby inspirado en la música de los años de los 80 que incluía ritmos de hip hop arambi pop y tens también es conocida como diseñadora de moda en 2004 lanzó una empresa de industria de indumentaria llamada lamp y y también ha tenido algún rifirrafe de algún cameo en el cine concretamente como la actriz john harlow en el aviador en la que se inspiró en merlin monroe porque se le parece o sea se le puede llegar a parecer bastante amén el in monroe pues nada dicho esto suscríbete dale like toca la campanita y vamos a alegrarnos la vida un poquito con una canción navideña que no conoces feliz navidad por cierto esto se está sacado de voz de boys la voz de la nbc dentro vídeo ya se nota clarísimamente que es que tiene ritmos navideños simplemente por como como suena el sonido es clarísimo feliz navidad feliz navidad feliz navidad qué mal vestida o sea para mí va muy mal vestida con esta fan y no he visto la actuación pero sí que he visto un trocito y aquí ya lo digo antes de que salga ya lo digo que vamos la fuerte le gana con la ropa ya simplemente y después está esto de que cada vez que escucho a un cantante inglés canta que que tiene a habla inglesa cantar en español que pocos lo hacen bien y les pasa igual que a los españoles cantando en inglés feliz navidad feliz navidad prospero año y felicidad a mí me da que en este en esta actuación la buena stefani se pensaba que iba a ser la reina pero ya está ya tapáis agua en esta familia está porque aquí entramos la fuerte con un troje rojo y ya todas las miradas van a ella te va a gustar y aquí se acabó ahora va a cantar mon la fuerte ya que se acaba aquí como si con esta fin y no existiera porque estoy más que seguro que va a cantar bastante mejor que buena stefani buena stefani canta bien espero año y felicidad feliz navidad feliz navidad pero felicidad a un siervo que a stefan y canta bien y él cantando en español, pues obviamente como no he estudiado emocional, pues no cantas tan bien, pero si os fijáis aquí están las dos súper, súper súper bien entonadas, o sea, cantan de puta madre al coro las dos, no destaca una por encima de la otra y eso es bonito además una canción navideña hay que cansarla con felicidad, ¿sabes? como está haciendo Mon Las Verdes o sea, Mon Las Verdes está todo el rato sonriendo y la buena Stephanie parece que te vaya a matar, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que hace poco subí de la canción que canta con Rafael, que os lo dejo por aquí para que le echéis un vistazo que dije que no pegan ni con cola las las voces, y bueno como era de esperar me cayeron tortas por todos los lados, porque claro me estoy desmereciendo a Mon Las Verdes, no estaba desmereciendo, estaba diciendo que no pegan con cola las voces, o sea si os fijáis aquí en esta actuación cantan las dos se nota quién es buen Stephanie se nota quién es Mon Las Verdes cuando cantan a la vez a la vez me refiero pero no hay ninguna que sobresale por encima o por debajo, por debajo no puede sobresalir están a la par y esto en el vídeo de la canción con Rafael no pasa y ya tortas por todos los lados ya está diciendo algo de Mon Las Verdes, este que solo hace que menospreciarla pues no, no estoy menospreciando no estoy diciendo que canten mal, ni muchísimo menos sí que es cierto que hubo una cosa que no dije y que lo voy a decir ahora que es muy posible que esto fuera porque Rafael lo grabó aquí en España y Mon Las Verdes lo grabó ahí al otro lado del charco entonces, que no sé exactamente donde lo grabó, pero claro, a lo mejor así es más difícil y tal, bueno, sí, es posible vamos a aceptar que sí esto se va a saber cuando Rafael haga el especial que hace todos los años donde lleva hace los dúos que ha cantado con el disco que no sé lo que no sé si este año se podrá hacer por temas del coronavirus pero como ya lo dije aquí en España Rafael todas las navidades hace un especial navideño donde hace dúos y supongo que llevaría a Mon La Verde porque es una de las últimas canciones que ha sacado y ya está esto es una canción navideña canción navideña hay muchísimas y yo qué sé como son las navidades pues haremos relaciones a canciones navideñas no va a faltar la de Boniem no va a faltar la de Cascada no va a faltar alguna española sabéis por ejemplo aquí en España lo que peta mucho, mucho, mucho son las canciones navideñas en rollo rumba feliz navidad es una de ellas que la hablaremos para que veáis la diferencia palabra de Miller y no Gracias.